La plática sabrosa que se crea cuando la familia entera se reúne en la cocina a preparar una rica comida es la base que impulsó la carrera de un brillante chef en Sacramento. Se llama Daniel Origel. Marta Mijares nos lleva a conocerlo. Estamos en el restaurante Roxy, uno de los más reconocidos en el norte de California y donde el chef es orgullosamente mexicano. La cocina es su ambiente natural. Es aquí donde combina, donde inventa, donde crea platillos exquisitos con sabores que consienten al paladar. Es Daniel Origel, chef ejecutivo del restaurante Roxy. Graduado de la Academia Culinaria de California en San Francisco a sus 27 años, Daniel es ya un veterano en la alta cocina. Su gusto llegó siendo aún muy niño cuando las tardes familiares se desenvolvían junto a su madre y sus tías en la cocina de su abuela, doña Teresa. El interés fue natural, pero también a la misma vez por estar como en el chisme me gustaba ir a la cocina. De esos momentos recuerda muy bien los aromas de su origen jalisciense. Ver a mi abuelita hacer las tortillas, hacer sus guisados, diferentes caldos, los frijoles, lo más importante. Su inquietud lo ha llevado a buscar sabores nuevos, a mezclar lo aprendido de la cocina francesa, italiana o asiática con el toque único del sabor casero. ¿Qué nos vas a hacer? Un caldo de mariscos más que nada. Y nos mostró un platillo que dice no era su favorito cuando niño. No me sabía bien la receta y la tomé más como en los sabores, en lo que me recordaba. Ya que la terminé se la fui a entregar a mi abuelita para que la probara y a ella le encantó. A la salsa que es lo más importante. Daniel cocina para los paladares más exigentes. Actores y políticos han degustado sus creaciones. Recientemente cocinó para Dr. Us y Arnold Schwarzenegger era su cliente frecuente. Tenemos una salsicha con mucha especia y eso le gustaba poner en sus ensaladas una pasta fresca, la papardeli que también le gustaba mucho. Pero aún hay alguien para quien le gustaría preparar algo. A Ricardo Arjona. Daniel soña en grande, recién se convirtió en papá y le gustaría algún día tener un restaurante para su familia. Gracias, chef. Muy bien, pues ahora es turno mío el probar esta riquísima receta que nació en esa cocina de aquella familia mexicana. Y quiero confesar que a mí no me gustaba mucho el caldo de pescado cuando era niña, pero este platillo huele delicioso. Con esto, regreso con ustedes al estudio. Aprovecho, Marta. Muchas gracias. Felicidades, nuestro chef. Gracias. 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 Gracias.